Pintor Pintor que sigue ese rumbo de tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca pinta a mí angelitos negros Que también se van en el cielo, todos los negritos buenos Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Pintor de Santos de Alcova Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Pintor de Santos de Alcova Si tienes alma en el cielo Si tienes alma en el cuerpo De pintar un ángel negro De pintar un ángel negro ¿Por qué desprecia su color? Si tienes alma en el cielo Gracias por ver el video.